29 de noviembre de 2020, se inicia el servicio Cherry Express en el puerto de San Antonio, con estos gigantescos portacontenedores que transportarán las cerezas chilenas al otro lado del mundo, frutas muy demandadas en el mercado chino. Pero antes, retrocedamos la sienta y volvamos atrás, para comprender de qué manera el trabajo de miles de compatriotas es puesto en valor gracias al esfuerzo de los transportistas de San Antonio y los trabajadores portuarios. Todo se inicia aquí, en las oficinas de transportes R.O., un emprendedor local que coordina el traslado de uno de sus camiones desde San Antonio, con un contenedor refrigerado hasta el lugar del embarco de las preciadas cerezas. En paralelo a este proceso, en las fértiles tierras de la región del libertador Bernardo Higgins, el equipo humano de CIL Fruit, una empresa familiar que desde hace 40 años produce estas frutas tan apetecidas por los consumidores asiáticos, ya están esperando a Daniel Ríoseco y su camión. Desde el campo, la fruta llega hasta la planta Los Robles, donde es sometida a un riguroso proceso de selección, procesamiento y empaque, el que se inicia con un baño de agua para su desinfección y bajar la temperatura. Ese baño, esa ducha, así que tú le das un golpe de frío a esa fruta que viene a 30 grados y después de 8 minutos está a 4 grados, 4,5 grados. Todo el agua, durante todo el momento hay agua con esos 4,5 grados y luego va la caja. Esa caja después se sella, les voy a mostrar que se sella, se va el paletizado y la entramos al prefío. Todo ese proceso tratamos de hacerlo lo más rápido posible, porque el prefío es el que le extrae, en todo este movimiento la fruta sube a 8 grados, sube un poco. Entonces el prefío lo que hace es bajarle de los 8 grados a los 0 y desde ese minuto ya hay que mantenerle el 0 grados siempre. La fruta es sometida a una meticulosa revisión destinada a verificar su óptima calidad y presentación. Esta es la fruta que viene del campo, entonces lo que aquí está viendo es cuál es la fruta que se puede exportar y cuál es la fruta que no se va a exportar. La mayoría de los defectos tienen que ver con temas estéticos, con alguna manchita, algún problema de color, algún problema de herida. A través de distintas formas, las cerezas son procesadas con el corte de parte de uno de sus tallos y hojas de acuerdo a los requerimientos de sus exigentes consumidores. Y esta maquinita corta esas dos ramitas y deja cada cereza con su ramita única, porque principalmente a los chinos les gusta la cereza con el palito. Luego, la fruta es transportada por un sistema de correas bajo la atenta mirada de operarios de la planta, que van completando su empaque y almacenamiento en envases de muy buena calidad y presentación, cuyo contenido es certificado con un sello especial. Todo el procedimiento se realiza bajo un estricto control de la cadena de frío, para que la fruta mantenga la temperatura indicada hasta el momento de su empaque. Las cajas quedan acopiadas en estos palets de acuerdo a medidas estándar en bodegas refrigeradas. Antes de abandonar la planta de C.I.L. Fruit, los palets son trasladados a la bodega de embarque, que está a una temperatura de menos un grado. Mediante una compuerta, este lugar se conecta con la parte posterior del contenedor, que ha llegado previamente en camión desde San Antonio. Tenemos una caja de cerezas de exportación que pesa 5 kilos. 3.680 cajas de este tipo suman 22 toneladas, que es lo que en este momento estamos embarcando en el contenedor refrigerado, que es cierto que la empresa de transportes R.O. de San Antonio va a llevar desde esta planta de empaque, la empresa C.I.L., en la sexta región de la localidad de Rengo, hasta el puerto de San Antonio, donde será embarcada en una nave de la naviera Cosco, para ser llevada hasta China. Por lo tanto, estamos aquí en esta planta que emplea alrededor de 800 personas, viendo cómo el campo chileno se enlaza con el mercado asiático, gracias, cierto, al esfuerzo de los transportistas de San Antonio y también, por supuesto, a la gente que trabaja en el puerto. Por lo tanto, desde aquí, desde el campo chileno, saludamos a la gente de San Antonio y le agradecemos, cierto, el esfuerzo que hacen para llevar esto, que es el esfuerzo de trabajo de cientos de personas, desde aquí, desde Chile, hasta el mercado asiático. Visto desde afuera, esta es la posición del camión que está siendo cargado, lo que le permite mantener la cadena de frío. Embalada la carga, la misión queda ahora en manos del transportista, que deberá llevar el contenedor con cerezas desde el campo hasta el puerto de San Antonio. Y nosotros, con un granito de arena, los conductores de acá, de Chile prácticamente, aportamos ese granito de arena que es aumentar el chile para que se conozca más por lo que es su fruta. Las 22 toneladas de cerezas, cuya trazabilidad hemos seguido en este reportaje, finalmente llegan al concesionario STI, terminal por donde sale la mayoría de las frutas en contenedores que se consumirá en el continente asiático durante el próximo Año Nuevo Chino. Agradecerle, cierto, a cada uno de los transportistas que suman crédito de arena en este negocio de transporte, cierto, y obviamente a la vez se transforman en el comercio internacional. Con la destreza que los caracteriza, los operadores de grúas de San Antonio Terminal Internacional embarcan las 22 toneladas de cereza a bordo del Young Mini Utility, donde se aprestan a iniciar un viaje de 19 días para transportar la fruta al otro lado del Océano Pacífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!